¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y te invito para que veas este video tutorial. Está súper rápido, súper fácil de hacer y está súper súper bonito. Me encanta hacer este tipo de pulseras que representen una relación entre dos personas. Entonces esto está perfecto para regalar, para vender, para tú mismo, para darle a esa persona especial que quieres. En esta ocasión vamos a hacer entonces esta pulsera que en serio está súper fácil, súper rápida de hacer y ahora sí ya vamos con el vídeo. Bueno vamos a hacer entonces una pulsera con dos dije que son representan el hombre y la mujer. Aquí tengo estas dos. Normalmente uno ve las pulseras de hombre con mujer, pero en esta sociedad ya sabemos que debemos ser incluyentes y también hay parejas conformadas por dos hombres y parejas conformadas por dos mujeres. La verdad aquí tú lo puedes hacer como tú quieras para regalarlo, para obsequiarlo, para vender, simplemente tener como el símbolo del amor o de la amistad. Entonces en esta ocasión especial vamos a hacer una pulsera con dos hombres. Yo ya tengo una hecha con dos mujeres y también de hombre con mujer. Entonces aquí tengo estos dijes de dos hombres o la silueta de dos hombres. Son en acero inoxidable, son planos y lo voy a poner con un hilo que viene en degradé como azul, verde, amarillo y miren que está súper fácil de hacer. Lo que vamos a hacer es tomar más o menos 40 centímetros del hilo. Ese es hilo chino, lo venden así en estos carretes. Yo lo compro así que sale más económico. Miren que él viene degradado. Entonces bueno, el pedacito que me tocó aquí fue de este degradado. Lo vamos a poner por la mitad y lo que vamos a hacer aquí es un nudo franciscano del que tanto les he hablado en este canal y en mis cursos online de bisutería y de macramé. Vamos a hacer entonces un nudo franciscano para poder poner los dijes y que no se nos vayan a salir. Entonces lo vamos a hacer de tres vueltas. Hacemos el nudo franciscano con un pitillo o un popote y simplemente hacemos aquí, apretamos de tal forma que nos quede el nudo en la parte que queremos más o menos en la mitad porque ahí van a ir los dijes. Apretamos y miren que ahí queda el nudo franciscano. Aquí vamos a poner entonces el primer dije y vamos a hacer otro nudo franciscano en esta parte de acá para que quede y se nos sostenga y no se nos vaya a salir. Entonces lo estoy haciendo de tres vueltas. Lo pasamos por este lado del pitillo, lo sacamos y apretamos hacia el dije para que se nos quede allí. Miren entonces que hay que, si ustedes quieren hacer la pulsera de un solo dije, pues esta sería la forma. Dos nudos franciscano acá al lado del dije. Miren que este dije tiene, aparte de un orificio acá, tiene un aro. Entonces lo que yo estoy haciendo es poner de una vez el aro en la pulsera. Aquí ya lo que hacemos es poner entonces el segundo dije. Lo acomodamos aquí, que quede uno al lado del otro y aquí vamos a hacer otro nudo franciscano. Miren entonces cómo queda esta configuración de la pulsera. Nudo franciscano, dije, nudo franciscano, dije, nudo franciscano. Y aquí ya lo que resta por hacer es hacer nudos en los extremos de la pulsera. Lo voy a hacer lo más el extremo que pueda para aprovechar todo el hilo y no tener que cortar. Y para cerrarlo pues adivinen que otro nudo franciscano en esta parte de acá lo voy a hacer y ya vuelvo. Entonces así es como queda. Corté y queme las punticas para mejor acabado e hice el nudo franciscano aquí en la mitad de un con un hilo verde que tenía que me había sobrado de otros proyectos. Entonces es así como quedan estas preciosas pulseras para regalar, para darle a esa persona especial, a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu novia, a un amigo, a una amiga. Entonces, bueno, esta es de hombre con mujer, esta es hombre con hombre y esta es mujer con mujer. Y es de diferentes colores. Ustedes lo pueden hacer con hilos rosados, negros, azules, ya dependiendo pues también como los gustos de la otra persona y también de su color preferido. ¿Por qué no? Espero entonces les haya gustado. Está súper fácil de hacer y es un detalle súper chévere que podemos hacer porque está súper fácil. Miren qué bonito se ve. Entonces, bueno, espero les haya gustado mucho. Recuerda pasarte por los demás vídeos de pulseras de hilo por esta parte de aquí y suscribirte al canal en esta parte de acá. También recuerda que tengo cupones de descuento en la cajita de información para mis cursos online de bisutería y de macramé. Recuerden que son online y son hacer todos sus accesorios de moda, todas las técnicas. Y pues bueno, también tengo mi Instagram de mi tienda aquí en Colombia, Diariz del Castor, para que vayan a ver todas las cositas que tengo por allá. Y nos vemos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!